Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en la webinar del curso-taller Integridad Científica. ¿Qué es? ¿Quién es responsable? ¿Y cómo se promueve? Nos acompaña en estos momentos Manuela Fernández, ella es profesora asistente del Departamento de Filosofía y del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía y doctora en Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Juni Montoya es abogada de la Universidad de los Andes, doctora en Educación de la Universidad de Illinois, profesora asociada y actualmente directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Profesoras de parte de Educación Continuada, quiero darles la bienvenida a este espacio y también a los asistentes que se encuentran presentes a esta hora. En este espacio, las profesoras responderán preguntas acerca del curso. Iniciemos. Bueno, queremos saber primero cuál es el objetivo del curso Integridad Científica. Bueno, buenas tardes. El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes y el Instituto de Bioética de la Universidad de Miami se han puesto a colaborar para ofrecer este curso con el fin de fomentar la reflexión ética sobre las prácticas de investigación científica, buscando promover una mayor comprensión de los principales retos éticos que afrontan tanto investigadores como instituciones en este momento. Este es un tema que está cobrando mucha importancia a nivel nacional e internacional y los investigadores tienen que prepararse para abordarlo de manera adecuada en sus proyectos de investigación. ¿Quiénes pueden participar? ¿Para quién está dirigido este curso? Este curso está dirigido tanto a los investigadores, en primer lugar a los investigadores porque son los primeros responsables de la integridad ética de sus proyectos, como a las personas que tienen la responsabilidad dentro de las instituciones educativas y dentro de los institutos de investigación de fomentar la investigación y fomentar la integridad científica. Los directores de investigación, los directores de tesis, los directores de laboratorios, pero también a nivel nacional y local los gestores de política de investigación, no solamente a nivel de conciencia sino a nivel también de las instituciones locales, también quienes participamos como evaluadores de proyectos de investigación, los pares académicos que evalúan los proyectos, los miembros de comités de ética, todas las instituciones que hacen investigación científica deben tener un comité de ética, los miembros de los comités de ética son claramente destinatarios de este curso y todos aquellos que tienen responsabilidades tanto en el desarrollo como en la financiación de la investigación. ¿Cuáles serán los principales aportes de este curso para quienes participen en él? Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos también varios objetivos específicos. Creemos que, como decía Juni, este tema de la integridad científica es un tema que está cobrando mucha importancia a nivel nacional, pero también a nivel latinoamericano y creemos, el objetivo del curso es abordar lo que consideramos son algunos de los principales temas o ejes en ética de la investigación e integridad científica que deben tener en cuenta tanto investigadores como miembros de comités de ética, etc. Entre los objetivos, digamos, fundamentales del curso queremos profundizar en la comprensión de las responsabilidades institucionales e individuales en materia de integridad científica, es decir, de qué cosas son responsables las instituciones, los comités de ética, los departamentos, las facultades y de qué aspectos son responsables los investigadores en particular, individualmente. Hay varios temas que consideramos importantes que creemos que se pueden fortalecer a través del curso, tal vez como una mayor comprensión de asuntos éticos relacionados con publicaciones, autoría, conducta inapropiada que está relacionada con el plagio, la fabricación de datos, etc. Un tema muy importante en el que queremos profundizar en una sesión es el tema de los conflictos de intereses, que es un tema que generalmente no es comprendido y abordado a cabalidad. Usos y manejos de datos en general y protocolos que tienen que ver con la investigación con seres humanos que, digamos, sabemos que tienen aspectos importantes de integridad científica, pero no conocemos en general cuáles son exactamente esos aspectos y la profundidad de estos aspectos. Entonces, pues en términos generales queremos como afianza y profundidad en la comprensión de estos aspectos de la integridad científica. ¿Cómo será la dinámica de este curso-taller? Bueno, esa es una cosa muy interesante porque está planteado como curso-taller precisamente porque nos parece que es el gran aporte que hace de darle herramientas a las personas para tomar decisiones en relación con sus proyectos de investigación o los proyectos de investigación que controlan. Y para hacer eso no nos quedamos con una presentación teórica de los temas, sino que hemos combinado la presentación por parte de los expertos de cada uno de estos temas con actividades prácticas en las que los participantes van a poder aplicar los conceptos que han visto a situaciones de su práctica de investigación. Entonces, todas las sesiones, todos los temas se tratan desde un punto de vista teórico y tienen un componente práctico de aplicación. ¿Las pautas nacionales para hacer investigación científica están acorde con las pautas internacionales? Bueno, este es un tema que nos parece que es relevante justamente por la importancia que está cobrando el tema de la integridad científica en la región y es que hay un esfuerzo por parte de las instituciones gubernamentales y de investigación a nivel nacional y de la región por tratar de crear pautas más claras de integridad científica que se acojan a las pautas que hoy en día existen internacionalmente. Entonces, a nosotros nos parece que este es un momento crucial en el que hay ciertos avances, ciertas iniciativas de parte del gobierno, en el caso colombiano con ciencias, pero también otros en la región que están tratando de unificar y hacer una política pública consolidada sobre pautas de integridad científica claras. Entonces, ahí, este tema en particular nos interesa en el curso porque creemos que es importante para todas estas personas a las que está dirigido el curso que se informen acerca de, bueno, cuáles son las pautas internacionales sobre integridad científica, pero para aquellas personas que ya conocen estas pautas que además se pongan al día acerca de lo que está ocurriendo hoy en afianzar y consolidar estas políticas públicas sobre integridad científica en Colombia y en la región. ¿Qué debemos saber sobre los conflictos de intereses en la investigación científica? Bueno, este es otro de los temas que nos parece clave. Generalmente a los comités de ética llegan las solicitudes de aval y los investigadores frecuentemente dicen que no tienen ningún conflicto de interés. Y esto nos llama mucho la atención porque en verdad los conflictos de interés son casi que inevitables en la investigación científica y tienen repercusiones muy importantes. Y en particular los conflictos financieros de intereses, pues sabemos, ya tenemos investigación que nos dice que pueden tener un impacto en los resultados de la investigación y pueden llevar a sesgos en los resultados de la investigación. Y no solo a sesgos, sino que incluso si no se da el sesgo, el conflicto puede generar desconfianza de parte del público frente a los resultados. Los resultados pueden ser perfectamente válidos, pero el hecho de que haya un poquito de interés financiero va a hacer que las personas desconfíen de esos resultados. Sí, exacto. Entonces queremos profundizar sobre todo en este tema en el curso, informando a las personas que toman el curso acerca de las últimas investigaciones que tenemos sobre conflictos de intereses, qué sabemos hoy en día sobre cómo impactan los conflictos de intereses en la investigación científica, y también la investigación que se ha hecho hoy en día acerca de cuáles son los mecanismos para manejar y controlar las consecuencias de esos conflictos de intereses. Este es un tema que nos parece que generalmente es ignorado, por lo menos no se le da la importancia que requiere cuando uno habla sobre integridad científica en general y cuando uno como investigador quiere pasar por comité de ética, y nos parece que es un tema en el que vale mucho la pena profundizar. ¿En qué consiste el consentimiento informado? Bueno, esta es una pregunta que creo que todo investigador que trabaja con sujetos humanos se ha hecho. El consentimiento informado es una herramienta crucial para poder hacer investigación éticamente apropiada con sujetos humanos. En el curso nuestra idea es mirar cuál es la importancia, un poco cuál es la fundamentación que lleva a la creación de estos formatos de consentimiento informado y cuál es la motivación fundamental de protección al sujeto de investigación que tiene detrás del consentimiento informado. Entonces, desafortunadamente, muchos del consentimiento informado se vuelve como un formato que hay que llenar y firmar y no se reflexiona mucho acerca de cuál es la motivación que hay detrás de este formato y tampoco se reflexiona acerca de cuáles son las posibles excepciones a cada uno de los ítems, digamos, que hay en estos consentimientos informados. Entonces, queremos hacer como propiciar una reflexión, digamos, más a profundidad sobre las motivaciones y los detalles del consentimiento informado en la investigación científica. ¿Cuándo hay que tener en cuenta la integridad científica en la investigación? Bueno, sí, otro punto que parece ser como clave para los investigadores, por lo menos claro, también para los miembros del comité de ética y gestores, que antes de iniciar la investigación, pues hay que tener en cuenta todas estas consideraciones para poder tener el aval del comité de ética y entonces hay que pasar por este proceso, pero una vez chuleado, una vez pasado por el comité de ética y chuleado del proyecto, ya como que nos desentendemos de la integridad científica. Entonces, parte también de la reflexión que queremos motivar en el curso es cómo podemos mantener una atención en la integridad científica, no solo antes, sino durante y después del proceso de investigación. Y también, pues, resaltar que los aspectos de integridad cambian dependiendo de si uno está en el proceso de diseñar la investigación, si uno está en el momento de hacer la investigación, que tiene además retos particulares sobre los problemas que surgen en toda la investigación, porque pues no podemos prever todo lo que sucede durante la investigación. Y después, cuando uno ya está en el proceso, por ejemplo, de publicación, pues salen otros aspectos como los de autoría que habíamos mencionado al comienzo. Entonces, entender la integridad científica como más un proceso desde el comienzo hasta el fin y no solo como algo que se ve chuleado al comienzo de la investigación. Regresando a preguntas acerca directamente a este curso, ¿quiénes lo dictan? Pues, este curso lo dictamos personas con perfiles bien variados, que yo creo que esa es una riqueza del curso, porque podemos traer las experiencias desde cada uno de los ámbitos de trabajo nuestros. Pues, ya en la presentación se habló de Manuela Fernández, ella es filósofa y trabaja específicamente en temas de filosofía de la ciencia y participa en el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad. Así que tiene experiencia en el manejo de la integridad científica en el contexto de la universidad y pues a nivel académico también en el contexto internacional. El profesor Sergio Liteuca de la Universidad de Miami es el director del programa internacional del Instituto de Bioética y es médico, entonces aporta su conocimiento desde la bioética y desde la ética de la investigación en general en temas médicos y biomédicos. Y, pues, en el caso mío, que ya también me presentaron al comienzo, pues yo tengo la experiencia del trabajo en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, vengo de las ciencias sociales, por el lado del derecho, por el lado de la educación y, pues, eso nos permite también tener apoyo en herramientas pedagógicas que van a ser muy prácticas dentro del contexto del curso o taller. Bueno, profesoras, muchísimas gracias por su valiosa intervención. También muchas gracias a los participantes por su interés. Cualquier inquietud puede comunicarse al PBX 332-4363 para ser atendido por uno de nuestros asesores o al correo educación.continuada.unidadandes.edu.co Damos a este webinar por finalizado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.